Dorme conmigo y la canción con tú conmigo en esta canción ¿Para ver? Sí, eso está improvisado, ¿no? Nos gusta improvisar Bueno, esta canción se llama Dorme conmigo Todos la he escuchado a la vez Vosotros podéis participar también Lo único que va a hacer él Y que hay una parte Nos vamos a dormir de forma anticipada esta noche Esta canción se llama Dorme conmigo Y hay una parte que es como una especie de... Pues al final Queremos que os caéis todos a dormir esta noche Relajados, tranquilos Entonces hay una parte en la que queremos que cantéis Hemos preparado muchísimo esto, eh Queremos que cantéis con vosotros, por favor Dorme conmigo cada noche de mi vida Entonces si queréis nos dividimos Por aquí duerme conmigo Y por aquí cada noche de mi vida Vamos Vale, va a ser en la parte... En la parte final Empezamos con mucho silencio Porque es así como muy... Melodramático A ver... A ver... Vamos A ver... 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 A ver...